El diario de un santuario, amanece en el hogar y amanece vela con vida. Y los activistas aquí en esta colchoneta con una manta hemos estado velándola toda la noche por turnos para que no se quita el suelo y para comprobar y apuntar cada detalle y dáselo al veterinario que viene ahora las 10 otra vez. El pobre lleva llamándonos todos los días un montón de veces y viniendo cada día varias veces a verla porque sabe que su estado es grave. Aunque la veáis de pie está tardando mucho en superar el cólico y es que los ponis lo tienen más complejo. Aquí tenéis la sueroterapia como veis que ya se está gastando la última bolsa de suero. Y aquí tenemos, fíjate, lo que hacemos para darle toda la información al vez que posible son tablas que hemos hecho de las tomas. Cada hora hay que darla a suero, o sea todo el rato con suero luego se le quita el suero, se le pasea 15 minutos, luego ponemos el suero, a cada dos horas toma de 150 gramos de salvado de trigo mojadito en agua. ¿Quién hizo el último paseo a qué hora? ¿Cuándo ha tocado mi vida y qué hora? Y luego aquí otras cosas, por ejemplo las tacas cuando las han hecho Oye Vela, mira veis, se tumba de dolor. No podemos permitir eso. Bueno, os voy a dejar porque quito el suero la paseo para tranquilizarla un poquito y a esperar al Bete con mucha ilusión y bastantes preocupadas, la verdad. Un día más de hospitalización para alguien que queremos mucho, a Vela. Os iremos contando su evolución.